Y cerrando con broche de oro, con mi piscis del alma de mi dulce corazón, mi pisiano, andas nadando a veces en un mal de locura, ya deja de estar brindando con el vidrio y el trapegue y pura fiesta y nada de responsabilidad. Cuidado con eso, te veo muy enamoradón. Todos los pisianos que no tengan a su pececillo y ese erotismo van a estar bien correteados. Así es que cuidado con esas emociones, tú a flor de piel, saca las escamas, siéntete vivo, pero siempre con una responsabilidad de saber, de prometer y cumplir tu corazón y tus sentimientos. Van a ir de la mano, en las cuestiones económicas estamos perfectos, pero tus emociones las tienes que controlar. Me quedo piscis.